iPhone 15 Pro Max con Face ID en falla Esta reparación la teníamos pendiente de un teléfono que había mojado el cliente Pudimos hacerlo encender pero vimos que su Face ID estaba en falla Este es el último modelo de Apple y apenas, apenas hoy nos llegó la herramienta para hacer reparación de Face ID Vamos a ver si la herramienta funciona o no funciona, lo sabremos en este video No te lo pierdas, quédate hasta el final para que veas si queda o no queda esta reparación Muchos me preguntan, Wilmer, ¿hay reparaciones que no puedas hacer? Bueno, esta es una de las más difíciles, puesto que es un modelo muy, muy nuevo Y además no se han probado muchas reparaciones Creo que va a ser la primera reparación en el mundo de Face ID del modelo 15 Pro Max Apenas nos ingresa la herramienta para reparar, J6D nos envía esta herramientica especial J6D es una empresa que se dedica a crear herramientas de última tecnología para reparar los equipos Apple Así que vamos a ver, conectamos aquí este módulo que va a convertir el programador D13 en programador D15 Leemos los datos y efectivamente parece ser que si va por buen camino Lo que podemos hacer es salvar un serial que viene dentro de un circuito que normalmente se da Si a usted le gusta este tipo de videos y de reparaciones que hacemos en nuestro canal En nuestra página de Facebook, TikTok, Instagram y Youtube Pues déjenmelo saber en un comentario, me gustaría agradecerle personalmente en un comentario A todos estos que apoyan nuestro contenido Ya sabe usted que cada vez que comparte nuestro contenido Nos ayuda a difundir toda esta información para que nuestra empresa siga creciendo Listo, vámonos de una vez Bajo el microscopio chequeamos este que sería el sistema TrueDip Vamos a tener que hacer unos pequeños cortes en la parte metálica Para poder asistir a la parte donde vamos a hacer la reparación El tema con el Face ID de los modelos 13 en adelante es que se complica la cosa Ya los modelos antiguos solamente basta con un flexor adicional Se programan y se rehabilitan otra vez los Face ID Pero en estos modelos hay que hacer todo un trabajo manual con mucha destreza Y una precisión muy pero muy buena Para poder no errar en este tipo de reparaciones Bueno vamos a ver si se puede o no se puede Esto es una reparación muy novedosa Y si no queda pues el cliente me dijo Wilmer ya por lo menos lo hiciste encender Yo con eso me doy por bien servido Si logras reparar el Face ID sería una maravilla Ya está viendo lo que compone el Face ID Ahí está viendo en una parte el sensor CEMUS de la cámara infrarroja Estamos viendo el Dot Proyector y el Flood Illuminator Un circuito que controla todo este sector Y además un sensor adicional que han implementado en este modelo Ese sensor que viene en la parte de la mitad No venía en los antiguos modelos así que vamos a ver si queda o no queda Lo que vamos a hacer es retirar el circuito donde trae el serial Que ya previamente lo hemos copiado Por acá tenemos los circuitos nuevecitos nuevecitos Que apenas llegan a nuestra compañía Este circuito ahora será el controlador Pero está en blanco así que vamos a tener que programarlo Dicen que este circuito puede aceptar el serial que acabamos de copiar Eso lo comprobaremos hoy mismo Viene marcado ahí con su referencia 15 Lo único que veo es que está bastante grande y no sé si se pueda luego tapar O se le pueda poner la parte de los lentes en la parte superior con normalidad Veo que si se deja programar así que vamos bien por este lado Vamos a ver lo retiramos de acá y lo que vamos a hacer ahora es alinear Con este pequeño aparatico que tenemos aquí vamos a incrustar los lentes Que hemos retirado previamente para poder acceder hasta donde están los circuitos internos Y lo vamos a ajustar para darle una pequeña alineación Le vamos a poner un poco de pegamento y lo vamos a sellar Ya con esto sería el proceso correcto Lo que hay que hacer es tener un buen ojo para alinear bien este tipo de sensores Puesto que viene precisamente alineado para poder desenfocar Y enfocar en el momento correcto Si lo hacemos mal probablemente no funcione y toque repetir todo el proceso Will, me gustaría reparar mi iPhone, mi MacBook, mi iPad contigo ¿Cómo le hago para poder enviar tu equipo a donde estás ubicado? Sabió usted que tenemos una página que se llama WillTechOficial Al final de este video le voy a mostrar en detalle cómo poder encontrarnos Estamos disponibles desde México hasta Argentina en la mayoría de los países Y si usted requiere una reparación sabe que todas nuestras reparaciones tienen garantía Lo que está viendo en este momento es ahora mismo el ensamble Este modelo es el iPhone 15 Pro Max Vamos a tener que limpiar el contorno para poder ponerle su pegamento de pantalla Sabía usted que aunque el 15 Pro Max hay un estudio realizado por la misma Apple Que dice que puede aguantar debajo del agua no sé cuánto tiempo Bueno pues este equipo ya fue sometido a la piscina No fue en el mar ni nada por el estilo Fue en una piscina si no estoy mal Pero empezó a deteriorarse poco a poco No se dañó por completo o de inmediato me dijo el dueño Pero sí después de un par de días empezó a presentar problemas el Face ID Y luego se apagó completamente En la primera reparación usted vio que le hicimos un chequeo a todo el sistema de carga E encontramos un condensador o un capacitor en corto Pudimos corregirlo, el teléfono encendió Pero nos encontramos con que su Face ID había sido deshabilitado Le aplicamos el proceso que se le hace también al 14 Pro Max y 13 Pro Max Pero en este caso en especial las herramientas estaban recién llegaditas a nuestra empresa Así que vamos a ver si funcionan Por ahora le vamos a poner su sello contra la humedad Vamos a ver a dejar este equipo bien pero bien sellado Nuestro cliente al principio nos comentó que el equipo tenía garantía Pero que tenía que enviarlo a Estados Unidos para poder promover su garantía Y sin embargo me dice Wilmer yo quiero que tú le metas mano, que lo repares Porque no tengo tiempo ni tampoco tengo disponible ahora mismo un viaje para ir a Estados Unidos a llevar Aunque yo le comenté que si no lo podía reparar ya luego lo iba a llevar y no lo iban a recibir Él me dice Wilmer confío en que vas a poder repararlo Vamos a ver que tal está la confianza de nuestro amigo y seguidor Le vamos a poner ya sus blindajes, sus últimos tornillos y sobre todo su sello de garantía Que le va a decir a este cliente que va a tener garantía sobre la reparación que le hicimos 6 meses Y si no nosotros podemos meter mano otra vez para repararlo para hacerle valer su garantía Recuerde que si usted va a un centro de servicio de Wiltec y requiere que le den garantía Uno de los pasos más importantes para que usted pueda tener garantía de 6 meses Es que su equipo no haya sido manipulado antes Así que en este caso pues obviamente se ve que el equipo estaba totalmente nuevito Le aplica una garantía de 6 meses Además le vamos a hacer una buena reparación Lo vamos a sellar como se debe con todo su pegamento y con su máquina Su prensa de LCD Y luego lo que vamos a hacer ahora mismo es ponerle sus tornillitos Wilmer me gustaría aprender a hacer todo eso que tú haces en los videos Veo que cambias memorias, que prendes equipos, que sacas cortocircuitos de los equipos Que simplemente a veces un componente daña todo el equipo Como el caso del 15 Pro Maxi Basta solamente con saber y determinar cuál es para poder repararlo Solo que sí mi estimado, fíjese que hace un mes empezamos o abrimos también la oferta oficial Para que se pudieran suscribir a una capacitación virtual que estamos haciendo Mediante una plataforma que se llama Wiltec Academy En la cual enseñamos a todos estos pasos al detalle Y aunque usted ve ahora mismo que los videos son súper rápidos Pues siempre toma su tiempo Vamos a ver, su cámara está funcionando Cámara retrato, creo que va a ver Vamos a ver si queda o no queda Y bueno, súper, qué maravilla ya quedó reparado Face ID de 15 Pro Maxi Qué bendición, espero que nuestro cliente se ponga contento Porque la verdad, hasta yo dudé que podía reparar el Face ID Pero bueno, aquí está una reparación más en Wiltec Wilmer, quiero aprender a hacer todo eso que tú haces en los videos Yo sé que no son clases cortas porque sé que te tomas tu tiempo WiltecAcademy.com, tenemos curso básico y curso intermedio avanzado Un icono de WhatsApp para que usted pueda preguntar directamente si quiere más información Wil, ¿a dónde llevo mi iPhone a reparar? Entre a WiltecOficial.com, una página web Y ahí encontrará todos nuestros datos reales Para que no pueda ser engañado De nuestros cursos, nuestras reparaciones Todo lo que hacemos y nuestras ubicaciones Muchas gracias a todos los que vieron el video hasta el final La verdad es que hasta yo quedé sorprendido con esta reparación Muy feliz también de poder llenar las expectativas de este cliente Que sí me dio bastante batalla la parte del Face ID Pero bueno, ya pudimos reparar Mi estimado, si a usted le gusta este tipo de contenido Y se vio este video hasta el final Háganmelo saber en un comentario Ayúdeme a compartir este tipo de información Para que muchos clientes puedan encontrar más información Sobre las reparaciones de equipos Apple Les recomendamos que por más que usted tenga un equipo de última tecnología Así como este que está viendo en pantalla No lo vaya a someter a la humedad No lo vaya a meter a la piscina No lo vaya a meter al mar Porque probablemente se vaya a deteriorar y se vaya a dañar Wilmer, pero en la página de Apple lo dice Claro que sí, lo dice muchas veces Incluso hay hasta videos de eso Pero ya sabe usted, si acá en Wiltex se lo estamos recomendando Es por algo Al final, nuestro cliente se va súper contento Con sus dos reparaciones El equipo estaba totalmente apagado Lo trajimos a la vida Por último, reparación de Face ID Y ahora le vamos a aplicar un detallito de nuestra parte Una doble protección Vidrio templado de altísima calidad Y una película de protección Para proteger esa pantalla Así que, saludos para todos Vamos a ver cómo quedó esta belleza Como nuevo Espero que le haya gustado esta reparación Déjenmelo saber de nuevo con un like ahí Con un comentario Saludos para todos nuestros seguidores Todos nuestros amigos que comparten nuestro contenido Adiós